Sábado 13, a la hora 12 del mediodía, esto ocurrió en la ciudad de Leones, un accidente de tránsito con lesiones de carácter graves. Hecho este que ocurrió entre un camión que circulaba por ruta nacional número 9, lo hacía ya ingresando a la ciudad de Leones, por la localidad, al llegar a la altura del semáforo, allí se detiene. Al detenerse siente un impacto fuerte en la parte trasera de su camión. Bueno, el conductor, bueno, se baja a ver qué había sucedido y observa que lo había embestido un conductor, una motocicleta. Este hombre, bueno, había quedado inconsciente en la carapeta asfáltica, rápidamente llama a un servicio de emergencia, el cual fue trasladado hasta el hospital local, primeramente, y luego Daís fue derivado al hospital de Marcos Juárez, con un traumatismo de cráneo severo, tiene un golpe bastante importante en su cabeza. ¿Y la identidad del conductor de la moto, comisario? Cristian Pereira, Cristian Pereira de 42 años de edad, con domicilio en la ciudad de Leones. Esa es la última parte de prensa que tengo del estado de salud de esta persona, y, bueno, actualmente todavía se encuentra internada en el hospital de Marcos Juárez. De ese hecho, bueno, interviene la fiscalía de Marcos Juárez, donde ordenó justamente el secuestro de los dos vehículos, tanto del camión como de la motocicleta, para tratar de establecer la mecánica del accidente, lo que ha ocurrido. Marcos Juárez, ya día domingo también, domingo 14, ya no es de la tarde, ya a las 4 de la tarde, se tomó conocimiento de que se produjo un robo en un taller de chapepintura. Este taller, ubicado en calle General Paz, al 400, terminado taller 12, del mismo propiedad del señor Osvaldo Bustamante, quien manifestó que autores ignorados habían ingresado al mismo, habían violentado la puerta de ingreso, o sea, habían roto un candado. De su interior, notó el faltante de varias herramientas de mano, una hidralavadora, una motosierra, varios elementos que este damnificado, bueno, utiliza justamente para su trabajo diario. Está trabajando personal policial de investigación, este hecho puntual, interviene la unidad judicial de aquí de Marcos Juárez, para tratar de esclarecer este hecho puntual. Tenemos otro hurto domiciliario, aquí en Marcos Juárez, esto ocurrió el día siguiente, ya el día lunes, en horas de la tarde, ya en un domicilio, un domicilio particular, ubicado en calle Ceballos, al 1100, donde habita la señora Victoria Gómez, de 29 años de edad, quien en la misma se había ausentado, y al volver a su domicilio, constata que autores ignorados habían ingresado a su vivienda a través de una ventana, sin ejercer violencia. De su interior, le sustrajeron dos televisores, uno que tenía en su dormitorio, y otro en la cocina. Seguimos en Marcos Juárez, el día lunes, a las 20 horas, el personal de la patrulla preventiva, procedió a la prevención de dos jóvenes menores de edad, de 17 años cada uno, los mismos son oriundos de la ciudad de Leones, quienes, en una circunstancia que se está tratando de establecer, y se está investigando, los mismos fueron aprendidos en zona rural, a unos 7 kilómetros de aquí de Marcos Juárez, por un camino público, que corre paralelo a las vías férreas, en una circunstancia que es confusa, donde aparentemente fueron protagonistas de un incidente, un disturbio, una pelea en el barrio Sobatini, que al pretender eludir, la ciudadana policial, lo hacen por ese camino, son hallados por los efectivos policiales, que buscaban por ese sector, los mismos estaban escondidos en un matorral, y con la motocicleta, también tratando de que no, que estuviese tapado con, con el pasticel que había en el hogar, hasta que son encontrados, y son trasladados a la sede policial, fueron puestos a disposición del ayudante fiscal, de aquí de Marcos Juárez, se iniciaron actuaciones de carácter contramensional, en este caso, los dos menores fueron entregados a sus progenitores, que con domicilio en la ciudad de Leones, y la motocicleta, bueno, quedó secuestrada a disposición de la justicia. Tenemos aquí en Marcos Juárez, ya lunes a la noche, un hurto de una motocicleta, en el domicilio de calle Brasil, al 180, propiedad del señor Ismael Alarcón, quien había dejado su motocicleta estacionada, frente al domicilio, sin medida de seguridad, donde Autor y Nodado, se lo habían sustraído, se trata de una moto, Guerrero Trip, 110 color negra, del cual, bueno, los efectivos policiales ya están trabajando, para tratar de esclarecer este hecho puntual. Bueno, por último, ya nos trasladamos hasta la ciudad de Leones, esto ocurrió ya anoche, lunes, también lunes 15, a la hora 2220, se produjo un accidente, de tránsito tremendo, entre la localidad de Leones, y la localidad de San Marcos Sur. Esto fue, como bien dije, a las 2220 horas, más o menos aproximadamente, protagonizado por un camión, con acoplado, que circulaba por ruta nacional número 9, a unos 8 kilómetros, antes de llegar a la ciudad de Leones, se trata de un transporte de la empresa Privitera, de la ciudad de Belville, el mismo lo hacía desde esa ciudad, con destino a la ciudad de Buenos Aires, que por causa que se está tratando de establecer, este camión impacta frontalmente contra un automóvil, un automóvil que aparentemente choca de frente, del lado del carril del que circulaba el camión. El impacto fue tan tremendo, que el auto sale despedido, hacia el costado sur de la ruta, el vehículo estalla en llamas, con la destrucción total del vehículo. Había una persona en su interior, hay una persona en su interior, de la del conductor, que lamentablemente, bueno, ha perdido la vida, producto del impacto, y del fuego que se produjo luego del choque. El camionero se encuentra bien, se encuentra ileso, se trata del señor Jorge Leandro Ataide, de 36 años y novedad, con domicilio en la ciudad de Belville. Del conductor del auto, que es un rodado menor, no tenemos todavía la identidad, en este momento estamos trabajando, justamente para tratar de establecer los datos filiatorios, de quien se trata, ya que, como bien dije, la destrucción es total del vehículo, no se pudo recuperar ningún elemento, como para poder lograr la identificación, lo que sí se pudo identificar es el vehículo, que es un automóvil Fiat estilo, modelo 2010, nosotros lo hemos corroborado por el sistema, y también pertenece como titular la UOCRA, de Capital Federal. Ya con esa información, bueno, estamos trabajando justamente para tratar de establecer quién es el conductor de ese rodado. Interviene Fiscalía de Marco Juárez, en este hecho puntual, ordenó la presencia de la Policía Científica, que en hora de la madrugada estuvieron trabajando toda la noche, con el peritaje correspondiente, la ruta estuvo cortada varias horas, hasta que, bueno, hasta que la Policía Científica terminó su trabajo, su peritaje, se hizo la limpieza de la carpeta asfáltica, se libró, digamos, de los vehículos sin estrado, que fueron trasladados hasta la sede policial. El cuerpo, sin vida, bueno, fue trasladado hasta la morgue, de la ciudad de Marco Juárez, donde allí se está trabajando justamente para tratar de establecer la identidad misma.